John Harper está construyendo un orfanato en Monteplata en el que acogerá a niños sin padres para entregarles una nueva vida y una familia. Ella es anestesióloga, católica y misionera. La medicina, la fe y sus labores humanitarias la llevaron a ser escogida por Dios para cuidar a sus niños en República Dominicana y específicamente en Monteplata. En marzo del 2006, Harper regresaba del sur profundo para irse de regreso a su casa en Arizona, mientras el vehículo que la transportaba se movía para no caer en algunos de los hoyos de la carretera ni aplastar a algunos de los niños que caminaban y corrían en la orilla de la carretera, ajenos al peligro de esta cercanía, se preguntaba, ¿Quién cuida de estos niños? En el fondo de su corazón, el Señor le puso la respuesta. Ella se preguntaba, Dios mío, pero es un niño, ¿Quién los cuida? ¿Quién los va a cuidar? Entonces ella tuvo una llamada del Señor que le decía, quizás seas tú la que debas cuidarlos. Y yo le dije, ay, papá Dios, pero yo no sé nada de eso. Y yo le dije, yo soy una anestesióloga, imagínate. Y el Señor le dijo, yo sé lo que tú sabes. Y el Señor le dijo, yo sé lo que tú sabes. Y yo soy tu Dios. Claro que sé lo que tú sabes. Me confías y me cuidás. Y hazte cargo de los niños. Cuenta que las siguientes semanas fueron de mucha angustia y pelea porque no se sentía capacitada para emprender tal hazaña, hasta que un día se puso a orar. Y yo le dije, ok, si esto es lo que tú quieres, finalmente ella dijo, después de mucha luz, se dice que cada hora ella sentía llamada, me dice que no, 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 yo no puedo, no puedo, hasta que finalmente se dio por vez y le dijo, bueno, pues eso es lo que quiere de mí. Y entonces ella recibió la paz. Y los milagros empezaron a salir, cosas que ella no hubiera podido hacer. Ella sabía que su llamada era real, su presencia era real y que ese era el camino correcto a seguir. Y que este fue un plan hermoso que tenía y que tenía que ser involucrado. Un plan muy bello que él tiene y que le pidió a ella que su participación. Para estos niños. Y que fue en 2006. Que fue en 2006. 2006. Así como es la fe, la paz que sobrepasa todo entendimiento, se apoderó de Harper y empezó a investigar, a estudiar y a buscar la forma de que ese hogar, que ya se había configurado en su cabeza, fuese posible. Incorporada desde el 2007, tanto en el estado de Arizona, Estados Unidos, como en Santo Domingo, como una organización no gubernamental y sin fines de lucro, Los Niños de Dios empezó a dar sus primeros pasos en octubre del 2012, cuando se empezó a construir con la esperanza de que en el año 2013 estén listas las primeras cuatro casas del completo. Él ha siempre estado ahí y ha hecho esto suceder, El camino ha sido dos veces difícil, pero siempre ha estado en Dios y ha permitido que esto pasara. ¿Y por qué no en Haití? ¿Por 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 qué no en Haití? No. ¿Por qué no en Haití? Porque él no sabía que no en Haití. Sí, pero no ese no era su plan para mí, para que este proyecto que se estudia aquí. I expect that he has somebody else to hate him. Because all of his children are important to him. And there are children in the Dominican Republic that need help. And so that's what this is for. And why Monteplata? That was an elimination process. Of what part of the country was accessible to the big city. And had the necessary facility near a... Cerca de carretera. Right, because when it gets wet, we have to be able to get in. So we needed a size of property big enough to grow, to expand, and to raise... Queren una propiedad suficientemente grande para poder crecer, expandir. And to raise gallinas and vacas. Para tener gallinas. And vegetables. So, ahora tenemos 27 acres of 170 terrellas. 170 terrellas. 170 terrellas. It's grande. It's on a road. 45 minutes from Santo Domingo. This was just the spot. Just the place. It's on a road. 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 The Harper's dream is to have a new family model. En el que unirá a los hijos sin padres y a padres sin hijos en un hermoso proceso de formar personas emocionalmente sanas, espiritualmente plenas e intelectualmente aptas para aportar a su país y a la sociedad. Por eso, en este terreno de 174 tareas, el ingeniero Gabriel Roedan construye un complejo habitacional, de acuerdo a la idea de Harper, que constará de 8 casas de familia, cada una con 4 habitaciones, con sus baños, cocina, sala y galería, en cuyo centro habrá además una iglesia, una escuela y terreno para cultivar la tierra y criar animales. Cada casa lleva 12 niños y en cada casa va a haber como si fuera un papá y una mamá o una mamá que también tiene su habitación principal, tiene sala, comedor, cocina, galería y una terraza. Bueno, es un proyecto muy importante, pienso que no solo para la comunidad de Monteplata, sino para el país, porque es un orfanato en el cual cuando esté terminado totalmente habrán cerca de 100 niños. Y yo involucrado en él, bueno, me siento muy contento, ayudando a esta buena causa, aparte de que esté en mi provincia. El Consejo Nacional de la Niñez le ayudará a seleccionar a los niños y la arquidiócesis de Santo Domingo a identificar a parejas jóvenes que no puedan tener hijos para conformar el núcleo familiar ampliado. Habrá hasta 10 niños en cada casa y el resto del personal administrativo y profesores se irá sumando en la medida de las necesidades. I have learned to trust God with all of it. Whenever I begin to fear, then I just remind myself that this is God's project and it's impossible for a human, but not impossible for God. Es imposible quizás para el humano, pero no para Dios. And so I just give my fears to Him. Y le doy mis temores a Él. And He solves the problems. Y resuelve los problemas. Or He makes it possible for us to solve the problems. Oh, permite que nosotros lo podamos resolver. Yeah. We... Qué fe. Eso sí es. Amor fe. We give our best, and He takes care of everything else. Nosotros hacemos lo mejor que podemos, y Él se encarga de todo el resto. But He does require our best effort. All of it. All of it. It's like the feeding of the 5,000. Es como el alimentar, la alimentación de los 5,000. In the Gospels. En los anillos. And Jesus asked to bring the food for all His people. And His Apostle said, we've only got two fishes and five loaves. And there's 5,000 people. And Jesus said, give me what you have. And He blessed it and made it possible. And so, for us, Jesus said, give me what you have. And I will bless it and make it possible. And so, He heads. We give our best, everything we can. And when that's insufficient, He takes prayer of the rest. Because this is His plan. And I'm just a worker in it. Yo soy simplemente una trabajadora. Le preguntamos a Joan Harper por este proceso y de dónde va a conseguir los recursos. Y no contestó, duermo gente para ser operada. Con la casa, los niños de Dios, pretendo despertar gente para que haga más por los demás. I think God just expects us to lean on Him. Dios espera, yo creo que Dios espera que yo me recuerde de Él. To trust in Him. Confía en Él. Not in us, nor in our human structure. No en nosotros, ni en los humanos, sino en Él, básicamente. Y if He asks us to do something that we don't know how to do, if He asks us, it is possible, absolutely. Que si nos pide algo que no sabemos cómo hacer, Él demostrar el camino. And so I have two lives. Así que ella tiene dos vidas. One, I put people to sleep and wake them up for certain time. Una, que en estado subido ponga gente a dormir con su anestesia, para que se puedan operar. And then I come here and help manage this project. Yeah, you go up on the hands of the project. It's an honor. It's an honor. It's difficult, difícil and exhausting. It can't, it can't, it can't, it can't, but it's such an honor to work for God. For a great honor to work for God, yes. Yeah. For a great honor to work for God, yes.